Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos, qué gusto de saludarles a cada uno de ustedes. Bienvenidas, bienvenidos, sorteos en vivo, lotería, junto a Evelyn Martínez. ¿Cómo estás, Evelyn? Muy bien, Sergio, feliz de acompañarte y acompañarlos a todos ustedes en este nuevo sorteo de quino número dos mil trescientos noventa y tres. Que corresponde a este día viernes quince de enero de dos mil veintiuno en que saludamos a nuestro notario, don Eduardo Contreras Lagos. ¿Cómo está? Buenas noches. Nuestro notario previamente al sorteo de hoy ha certificado en acta las balotas que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo dos mil trescientos noventa y tres. ¿Correcto? Estamos listos para comenzar, nos falta solamente dar a conocer el monto, ahí está en pantalla, siete mil trescientos millones de pesos, total estirado a repartir. Que le vaya muy bien, le deseamos mucha suerte, don Eduardo, le invito a tomar la ubicación. Son las veintidós con treinta y un minutos, nos ubicamos entonces al ladito de esta tómbola porque vamos a comenzar con nuestra primera categoría, se llama Quino, y con un saludo muy cordial para la comuna de El Bosque. Ahí tenemos un feliz ganador o feliz ganadora. Usted puede ser el próximo ganador o próxima ganadora, que le vaya muy bien. Comenzamos con la veintidós treinta y uno. El monto es de setenta millones de pesos. Comenzamos. Comenzamos. Ya tenemos la primera balota, número catorce. Dieciocho. Número dieciséis. Balota, número cuatro. Veinticuatro. Uno. Dos. Número siete. Siguiente balota y la tenemos, número once. Número doce. Tres. Ocho. La penúltima balota la estamos esperando. Ahí está, número nueve. Y nos vamos ahora a buscar la cantidad de setenta millones de pesos en esta categoría Quino. Mucha suerte con esta última balota que ya vemos en la número veinticinco. Muy bien, estamos listos con los catorce números ganadores. Los reiteramos. Como no, son los siguientes. Catorce, dieciocho, dieciséis, cuatro, veinticuatro, uno, dos, siete, once, doce, tres, ocho, nueve y número veinticinco. Bien, y seguimos avanzando en nuestro sorteo de esta noche de día viernes. Claro, usted ya sabe, día viernes, un nuevo día de sorteo, una nueva opción para ganar. Por supuesto, por eso le recordamos jugar su Quino con todo para que así tenga muchas más posibilidades de convertirse en un nuevo millonario o millonaria. Con todas nuestras categorías, premios especiales, requino, chanchito, regalón, combo marraqueta, chao jefe, cincuenta años, heredable por un millón de pesos y también por dos millones de pesos. Avanzamos ahora a nuestros premios especiales. Así es, le deseamos mucha suerte. Como sabes, si lleva esta camioneta Mitsubishi L200 o bien su equivalente en dieciséis millones quinientos mil pesos. Le deseamos mucha suerte. Comienza. Premios especiales. Primera balota número cinco. Comenzamos a la veintidós con treinta y cuatro minutos. Reiteramos la primera balota número cinco. Ahora la número veintiuno. Once. Diecisiete. Número uno. Veintitrés. Número veinticuatro. Número veinticuatro. Dos. Balota número diez. Número seis. Número veinticuatro. 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 la misma cabineta de Pancho Saavedra. Mucha suerte. Última balota. Premios especiales. Ahí está la última, es la balota número 14 y estamos listos ya con los 14 números ganadores. Los reiteramos. Cómo no, aquí están. 5, 21, 11, 17, 1, 23, 24, 2, 10, 6, 7, 15, 13 y número 14. Y cuando son las 22 con 37 minutos, pasamos a nuestra siguiente categoría. Avanzamos ahora a nuestro esperado y acumulado requino. Le deseamos mucha suerte. Así es, nos sumamos a este deseo de buena suerte, muy esperado, muy acumulado, 5,200 millones de pesos para esta noche el requino. Mucha suerte. Comenzamos a las 22, 37 minutos. Primera balota. Número 8. 18. 1. Balota número 3. 2. 2. 4. Número 13. Número 13. 7. 8. 7. Balota número veintiuno. Diecisiete. Once. Número cinco. La penúltima, número diecinueve. Atención, momento de mucha expectación, porque buscamos la última balota del requino. Y la última es la balota número veintitrés. ¿Estamos listos? Muy bien, vamos entonces con el recuento. Ponga atención, estos son los números ganadores. Ocho, dieciocho, uno, tres, dos, cuatro, trece, siete, veintiuno, diecisiete, once, cinco, diecinueve y número veintitrés. Bien, seguimos avanzando, son las veintidós con cuarenta minutos, en noche de día viernes, momento justo, justo, justo para saludar a nuestro regalón que sigue engordando. Así es, sigue engordando nuestro chanchito regalón que está dispuesto a regalonear a toda la familia chilena. Atentos y mucha suerte con sus catorce números. El monto es de, atención, ciento diez millones de pesos que pueden ser para usted. Le deseamos mucha suerte. Arrancamos a las veintidós con cuarenta minutos. Primera balota, número veintitrés. Veintitrés. Veintidós. Número cuatro. Siguiente balota, número veinticuatro. Tres. Catorce. Número veinte. Dieciocho. Número ocho. Número ocho. Balota número quince. Uno. Siguiente número, ahí viene 25 Estamos en el chanchito regalón Penúltima balota, número 5 Y nos vamos ahora a buscar la cantidad de 110 millones de pesos Con esta última balota Ahí la vemos, número 9 Muy bien, estamos listos con los números ganadores Son los siguientes Atención, aquí están 23, 22, 4, 24, 3, 14, 20, 18, 8, 15, 1, 25, 5 y número 9 Pasamos a nuestra siguiente categoría Saludándola a usted, mi querida futura mamita Usted también, futuro papá Ponga atención a este mensaje Para todas las familias que están comenzando Llega nuestro Combo Marraqueta Los premios, una casa, un auto Y un sueldo de 500 mil pesos mensuales Por 10 años, mucha suerte Comenzamos entonces nuestro Combo Marraqueta Exactamente a las 22 con 43 minutos Le decimos, mucha suerte Activamos la tómbola y comenzamos Ya tenemos la primera balota Y la vemos, número 8 17 21 Número 16 25 25 24 Número 12 3 5 Balota número 6 7 Veintidós. Veintitrés. Veintidós. Número catorce. Se refiere ya la última balota, Combo Marraqueta. La última es la balota número diez. Estamos listos con los catorce números ganadores. Los reiteramos de inmediato. Ponga mucha atención. Aquí va el recuento. Ocho, diecisiete, veintiuno, dieciséis, veinticinco, veinticuatro, doce, tres, seis, siete, veintidós, veintitrés, catorce y número diez. Vamos a continuar. Son las veintidós horas con cuarenta y seis minutos. Y si usted jugó Kino con todo, bueno, esta puede ser su gran oportunidad. Así es, porque de seguro llegó el momento que todos y todas estaban esperando el momento de gritar Chao Jefe con un sueldo de un millón de pesos por cincuenta años heredables. Le deseamos mucha suerte. Nos subamos a este deseo de buena suerte. Las balotas van a la tómbola. La activamos de inmediato. Y comenzamos. Chao Jefe, cincuenta años heredables por un millón de pesos mensuales. Primera balota número dos. Diez. Número tres. Número diecinueve. Tinta. Cuatro. Tinta. Tomé. Número quince. Tinta. 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 Ocho. Siete. Balota número seis. Número doce. Veinticuatro. Se viene la penúltima balota número veintidós. Buscamos la última balota. Chao, jefes, cincuenta años heredables por un millón de pesos mensuales. La última es la balota número catorce y estamos listos ya con los números ganadores. Los reiteramos. Atención. Dos, diez, tres, diecinueve, veinte, quince, diecisiete, ocho, siete, seis, doce, veinticuatro, veintidós y número catorce. Bien, continuamos. Son las veintidós horas con cuarenta y nueve minutos. Veintidós horas con cincuenta minutos. Cuarenta y nueve minutos ahora, ¿cierto? Ahí estamos claritos. Muy bien. Ahora queremos seguir cumpliendo sus sueños. Ponga atención. Ahora podemos vivir relajados de vacaciones y gritar chao, jefe, con un sueldo de dos millones de pesos por cincuenta años heredables. Mucha suerte. Que le vaya muy bien. Vamos entonces con las balotas dentro de la tóndola. La activamos de inmediato. Bueno, le decimos mucha suerte y comenzamos con la balota número tres. Veinticuatro. Número once. Dos. Cinco. Balota número diez. Siete. Veintiuno. Veinticrés. Número quince. Dieciséis. Cuatro. Veinticuatro. Atentas y atentos. Última balota. Chao, jefe. Cincuenta años heredables por dos millones de pesos mensuales. La última es la balota número nueve y estamos listos ya con los catorce números ganadores. Los reiteramos de inmediato. Tres, veinticuatro, once, dos, cinco, diez, siete, veintiuno, veintitrés, quince, dieciséis, cuatro, veintidós y número nueve. Y bien, ya comenzamos a despedirnos de nuestro sorteo de esta noche, Evelyn. Esperamos que le haya ido muy bien y le recordamos unirse a nuestro Club Kino. Junte puntos con su Ruth y gane siempre. Claro que sí. ¿Quiere que le cuente algo? Con el Club Kino, tal como lo decía Evelyn, usted siempre gana, le estamos esperando. Y cualquier información adicional, no dude en ingresar a nuestro sitio www.loteria.cl. Estimadas amigas, estimados amigos, estamos llegando al final de nuestro sorteo número dos mil trescientos noventa y tres de Kino de Lotería, correspondiente a este día viernes quince de enero de dos mil veintiuno. Esta noche con nuestro notario, don Eduardo Contreras Lagos. A las veintidós con cincuenta y dos minutos, nos vamos. Que tengan un excelente fin de semana. Chao, chao.